Música 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 Vengo acabando, vengo acabando. Sigue, sigue, sigue para adelante, nunca para atrás este año. Sigue, sigue, sigue para adelante, nunca para atrás este año. Sigue, sigue, sigue para adelante, nunca para atrás este año. Vengo acabando, vengo acabando. Oile, chúa, chúa, chúa con Alberto Stax. Chua Chua Yo sé Chua 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 Te gusta merriar Chua 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 Levanten la mano a todas las chicas que son capitanes y en el Anzo Recuerden Hola mi amor Mati 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 ¿Quién? ¿Quién eres? El otro grande es para ti ¡Tracaná! La derecha en el aire dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas como lo hago yo Y moviendo la cintura, la cintura, la cintura al ritmo de tu mano Ya tengo un nuevo verde que se que gustarás, que gustarás, que el perrito se te humillaba ¿Dónde está la gata que nos habla y tiran pa'lante? Que te meto el corrillo guiado de maleante, vamos pa' la disco pa' nacer el escante Ahora, dale pa' la barra loco que te voy a pagar el trago Mira aquella gata que te estás mirando, vamos a tirar la vía pa' ver si ganamos Ahora, ¿dónde está la gata que nos habla y tiran pa'lante? ¿Dónde está el corrillo guiado de maleante? Vamos pa' la disco pa' nacer el escante Ahora, dale pa' la barra loco que te voy a pagar el trago Mira aquella gata que nos estás mirando, vamos a tirar la vía pa' ver si ganamos Ahora, ¿cómo es que te llamas, tú? ¿Y de dónde eres, tú? ¿Qué vamos a hacer de él? Si tienes un novio, no me importa a quién, la que me guste eres, tú ¿Cómo es que te llamas, tú? ¿Y de dónde eres, tú? ¿Qué vamos a hacer? Si tienes un novio, no me importa a quién, ya la que me guste eres, tú ¿Dónde está la gata que nos habla y tiran pa'lante? ¿Dónde está el corrillo guiado de maleante? Vamos pa' la disco pa' nacer el escante Ahora, dale pa' la barra loco que te voy a pagar el trago Mira aquella gata que nos estás mirando, vamos a tirar la vía pa' ver si ganamos Ahora, azota la guerra que siente fuego y digo toma Mira la manera que la toquí, digo toma Sé que te gusta mi sándwich, digo toma Dale más, toma, dale más, toma Veremos como un agargo leite, digo toma Siente mi caseta de campaña y digo toma Choca que choca, mi cuerpo es suyitico, toma Dale más, toma, dale más, toma Toma, toma, toma Junta, toma, toma, toma ¿Quieres? Toma, 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 toma ¡Vamos! Si quieren guerrear, vamos a dar guerra Suelte, la monada de Ones, ahora uno más fuerte, el líder que pone el orden, verá que este es, sobra su cliente, no hay nadie como yo, en este ambiente, muévanse, si no quieren salir perdiendo, quítense, porque llegó el más violento, gringo, como siempre, sacando chispas, y aviso por este respaldo encima Suelte, 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 suelte Y donde están las mujeres solteras, las mujeres solteras, que me gritan llego. Los que suman de la mota, que me gritan llego. Los que quieran me yageo, que me gritan llego. Y los que estén bien borrachos, que me gritan llego. Para la... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tírala, tírala Dice, 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 Dice ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!